Un día que es el resultado de esfuerzos y punto de partida para llegar a ser un profesional resultó este miércoles en los 35 preuniversitarios de Granma que se realizó la primera entrega de carreras universitarias. El preuniversitario Francisco Vicente Aguilera de Bayamo es referente de este acontecimiento. En los 35 preuniversitarios de la provincia se está divulgando la plaza a los 796 estudiantes que aprobaron los tres exámenes de ingreso. Es un día muy, muy, muy importante para mí porque mi hija logró el sueño de su vida, ser ingeniera en telecomunicaciones, su máxima aspiración y ver el resultado de su esfuerzo realizado durante muchos años. Aplausos, abrazos, compartidos, alegría por lo logrado. En este preuniversitario de 56 alumnos presentados a las pruebas de ingreso, solo dos no obtuvieron lo solicitado en la primera opción. Haber logrado esta ingeniería, una ingeniería en telecomunicaciones electrónicas, que en esta provincia es un poco difícil de coger, de adquirir esta carrera, por los altos cortes que tiene, entonces para mí significará muchísimo poder lograr desarrollarla y estudiarla. Siento un orgullo muy grande porque, bueno, es un logro de él, pero también de uno como familia. Es una felicidad, se siente bien. Mucho estudio, mucha dedicación, mucha preparación individual en la casa y para mí es un orgullo. Para los estudiantes de 12 grados quedan posibilidades de ofertas. El día 10 de noviembre debe publicarse para los que suspendieron uno o dos exámenes de ingreso y el día 20 de noviembre para los que no se presentaron a los exámenes de ingreso. O sea que todos tenemos que tener tranquilidad que todos los estudiantes de la provincia, los 2.118, van a tener una carrera. En Granma, el 70% de los presentados aprobó. La provincia se mantiene entre los mejores cuatro lugares del país y hay condiciones para que ningún estudiante se quede sin carreras en la enseñanza superior. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.